Muy buenas, bienvenido una vez más a la cocina de MamiCookie. Hoy venimos con otra propuesta bastante interesante y es que vamos a realizar un licor de canela que está súper delicioso. Es una fineza al paladar, es rápido de hacer y con muy poquitos ingredientes. Así que nos vamos a poner mano a la obra. Para hacer nuestro licor de canela vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 130 gramos de canela en rama, 500 ml de agua, 250 gramos de azúcar y 500 ml de anillo de aguardiente, en mi caso dulce de un 35%. Como lo voy a utilizar dulce de un 35% y este licor no hace falta que le hagamos el almíbar aparte sino que el almíbar, por eso es rápido, el almíbar se va a hacer conjunto que le vamos a sacar el jugo a la canela en rama. En mi caso, como he dicho, el aguardiente o el anís es dulce con un 35% que viene a ser como un semi pero es dulce. El almíbar no va a ser un 100% sino un 50%, por eso voy a poner medio litro de agua y 250 de azúcar. Que lo queréis hacer con aguardiente seco porque os gusta que esté más fuerte, que el alcohol se note más, pues entonces tendréis que poner la misma cantidad de azúcar que de agua. ¿Vale? Aclarado esto vamos a empezar con la receta. Vamos a encender nuestro fuego, vamos a poner el avitro, ahí está. Y lo primero que vamos a poner es el agua y el azúcar, ¿vale? Un momentillo. Removemos, que se integre bien el azúcar con el agua. Y cuando ya veamos que va quedando como transparente, vamos a añadir la canela en rama, ¿vale? Ya tenemos nuestro tubo de canela, ahí. Y es simplemente, ya está listo, tenemos nuestro azúcar, nuestro tubo de canela, nuestra agua y ahora simplemente tapamos nuestra olla. Le ponemos la válvula. Le ponemos la válvula. Y cuando empiece la válvula a girar o a chiflar, como le decimos, lo vamos a tener un cuarto de hora, 15 minutos. Eso si utilizáis la olla express normal como esta. Si utilizáis la rápida, la que tengáis la rápida, pues ya ajustáis los minutos que correspondan a los 15 que la vamos a poner en esta. Supongo que con 8 quizás sea suficiente. No lo sé porque me gusta más esta que la rápida y no la tengo. En fin, que la vamos a dejar, como he dicho, la vamos a dejar hirviendo con la válvula funcionando 15 minutos. Y a los 15 minutos, pues ya volvemos y seguimos con la receta. Ya han estado los 15 minutos. Le he quitado la válvula, le he sacado el aire. Vamos a abrirla. Y ya tenemos aquí el jugo que hemos sacado de los 130 gramos de nuestra canela en rama. La vamos a chuchar bien. Y ahora la vamos a pasar a este jarrito. Donde la vamos a dejar enfriar completamente, ¿vale? Ahora os voy a decir cuánto sale. Ya está todo. Y tenemos exactamente 300 mililitros, ¿vale? 300 mililitros de jugo de canela. Que a la vez se ha hecho nuestro almíbar también. Se ha hecho todo conjunto. Lo vamos a dejar que se enfríe. Y seguiremos cuando esté completamente ya frío. Ya está totalmente frío. Así que vamos a añadirle lo que es el anís o aguardiente, ¿vale? Del jugo de la canela en rama hemos sacado una más que 300. Pero es más que suficiente para que sepa mucho a canela, ¿vale? No os preocuparos porque no haya habido 500 de jugo de la canela. La canela tiene un sabor muy fuerte y con esos 300 va a ser suficiente para que el licor cuando lo tomemos sepa a canela, ¿vale? Bueno, pues lo movemos muy bien y ya lo podemos embatallar. Le metemos una ramita de canela dentro, ¿vale? Ahora le ponemos el embudo y envasamos nuestro licor. Y ya está listo. Este lo envasaré en otra botellita. Lo tapamos. Y ya está listo el licor. Lo dejamos una semanita, ¿vale? Y a la semanita lo podemos degustar. Y está sorprendentemente bueno. Os animo a que lo hagáis. Porque veréis lo buenísimo que está. Licor de canela. Es finísimo cuando lo bebes al paladar. Animaros a hacerlo porque, como habéis visto, es súper fácil y rápido. Así que ya hemos llegado al final de este tutorial. Como siempre, los ingredientes tanto en el vídeo como en la cajita de descripción. Espero que tengáis una buena semana. Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Y un besito. Adiós. 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 Adiós.